¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. En esta ocasión vamos a platicar sobre el top 7 gemas en la red de Cardano o para la red de Cardano. Algunas de ellas ya cotizándose en los mercados, otras todavía no. Hice un short sobre estas 7 gemas hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Y ahora vamos a ver un poco más de información sobre estos proyectos. Sabemos que Cardano estuvo en boca de todos hace no mucho tiempo cuando estuvo en su cambio de Alonso, en su cambio en su fork. Pero después han tenido algunos problemas, algunas dificultades para poder ejecutar de manera correcta los DApps, las aplicaciones descentralizadas. Y estamos ahorita en este punto esperando a que se dé el brinco y a que ya podamos comenzar a tener aplicaciones descentralizadas corriendo en Cardano. Y cuando suceda podría ser un estallido fuerte en precios tanto de Cardano como en proyectos. Comenzamos nuestra lista con el proyecto número 1 y es Ergo. Ergo es un protocolo de blockchain descentralizado que atrae a muchos inversores y esta tiene un sistema de validación proof of work. Y muchos se sienten atraídos a este proyecto debido a que es bastante rentable de minar. Este proyecto ofrece una capa de ejecución de contratos inteligentes, la cual utiliza un sistema de lenguaje similar al UTXO. Y ofrece una serie de herramientas bastante útiles como son un pool de oráculos, algo que se llama Ergo Headless. Que esto funciona como un marco referencial para las aplicaciones descentralizadas. Y también modelo UTXO en lenguaje y este es usado en contratos inteligentes para garantizar su precisa y correcta ejecución. Y también vemos algunos datos relevantes de Ergo. Uno, el supply, ya que la cantidad circulante es de 44 millones, un máximo de 97 millones, que no es tanto. Se puede comprar en KuCoin, en Gateyo, CoinEx, entre algunos otros. La capitalización anda en los 437 millones de dólares. Y aquí te dejo el link para la página de Ergo. Si nos vamos a ver, Ergo de momento está en 9.15 dólares por cada token. Tiene una pequeña subida en las últimas 24 horas. Vemos la capitalización actual de 292 millones de dólares. Se pone en el rank número 187 del CoinMarketCap. Por acá veíamos el referente a los tokens que están en circulación. Y vemos que está en una tendencia alcista. Aquí como sale de esta zona de acumulación, empieza a subir. Tiene aquí un alto, luego un bajo más alto. Después hace un alto más alto y ahorita está buscando hacer un bajo más alto. Y vemos también que empezó a llegar bastantito volumen desde que sale de esta zona de acumulación. Técnicamente se ve como que puede seguir subiendo. El proyecto número 2 de la lista es SingularityNet. Este es uno de los proyectos más ambiciosos que hay en el mercado. Ya que busca aprovechar los beneficios de la blockchain para desarrollar la inteligencia artificial. Así es. Los avances de este proyecto son tangibles. Ya que han logrado desarrollar un robot que se llama Sofi. Y este impresiona a cualquiera. Sin duda este proyecto podría ser considerado como infravalorado debido al proyecto. Y muy seguramente para el próximo ciclo podría estar jugando un papel mucho más interesante e importante. Este tiene la particularidad de que los usuarios que están interesados. Pueden compartir información que beneficie a la inteligencia artificial. Además puede monetizar el servicio ofrecido esto con el propósito de masificar el uso. Algunos beneficios de este proyecto y datos relevantes. Puede realizar stake de este para poder validar la red. Y por esta acción serán beneficiados con recompensas en forma de tokens. Las ventajas que muestra la inteligencia artificial. Ya que es eficiente para solventar ciertos problemas. Además mucho más rápido que los humanos en diversas tareas. Se puede comprar este token en Binance, en KuCoin, Uniswap, Polkaswap y también en Dovaswap. La cantidad en circulación 9.72 millones de 1 billón en total. Y la capitalización de 296 millones de dólares. Aquí te dejo el link a la página de Singularity Net. Vemos que actualmente cada token está en .33. Capitalización actual 336 millones de dólares. Vemos que está en el rank número 167 del CoinMarketCap. Y veíamos el circulante que está prácticamente ya en el máximo. Aquí vemos como se ve esta moneda. Y pues está una zona de acumulación bastante larga. Desde el 2018 a todo el 2019-20. Y empieza aquí a salir de esta zona prácticamente. Tenemos un alto, bajo, un alto más alto. Y podríamos estar aquí haciendo un bajo más alto para continuar con el camino hacia arriba. También se ve con un buen movimiento hacia arriba. Pues vamos a ver el proyecto número 3. Y en esta ocasión platicamos sobre Coti. Este es un proyecto que busca hacer la mejor, la mejor plataforma de pagos electrónicos. Aprovechando los beneficios que aporta la blockchain. Y sobre todo la blockchain en Cardano. Con Coti se busca ofrecer un sistema de pago empresarial. Que sea rápido, rápido, rápido y de bajo costo. Este proyecto ofrece un sistema de pago similar a lo que ofrece PayPal o Alipay. Pero de una manera descentralizada. Entonces pues llama la atención. Lo que hace destacar a Coti es lo siguiente. Uno, la rapidez. Ya que es capaz de procesar hasta 100.000 transacciones por segundo. 100.000 transacciones por segundo. Lo cual garantiza la masificación de uso. Se soluciona el protocolo de conseguir un proceso de pago. Y también se puede utilizar para el sistema de remesas. Sobre todo para que sean remesas inmediatas. Y también cuenta con una billetera nativa. Y bastante intuitiva, fácil de utilizar. Por lo cual logra captar fácilmente a nuevos usuarios. Datos del proyecto Coti. Uno, el supply. La cantidad en circulación es de 868 millones. Y el máximo de 2 billones. Capitalización anda rondando los 400 millones. Y se puede comprar en Huobi Global. En Binance, Gate, Ioco, Coin, entre otros. Aquí también te dejo el link para su página. Y vemos Coti que de momento está en .50 dólares por token. Medio dólar por token. Una pequeña subida últimamente. Rank número 145. Vemos que estas tres están más o menos en ese rank. La capitalización 4.64 millones. Y vemos aquí la cantidad de tokens en circulación y totales. Y también vemos que está aquí haciendo un alto, bajo, alto, más alto. Vemos que está haciendo un alto, bajo, alto, más alto. Podría estar buscando un bajo más alto después. Para después hacer otro alto más alto. Vemos que también está en una bonita tendencia alcista Coti. Ahora pasamos a ver Singularity DAO. Este es un proyecto que se basa en el uso de la inteligencia artificial. Para el manejo de cestas de activos. Sobre todo de finanzas descentralizadas. La distribución de los activos a la canasta va a variar según lo que determine apropiado la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial es el que va a estar decidiendo que se sube a la canasta y que se baja. Es un proyecto totalmente innovador que está logrando el interés de muchos inversores. Algunos datos relevantes es que la inteligencia artificial busca optimizar los activos de finanzas descentralizadas. En circulación existen 28 millones de 100 millones que sería el total. Y se puede comprar en Gaita, Yoku, Coin, Uniswap y también en BitTrue. Esta es la página de Singularity que de momento está en 2.58 dólares. Una subida pequeña de un 5% en las últimas 24 horas. El market cap es pequeño de 58 millones. Este está en el rank 553 de CoinMarketCap y vemos que tiene los 22 millones en circulación. Así es como se ve la gráfica. Este subió hasta los 6 dólares. Después ha estado en una consolidación, periodo de consolidación, del cual podría salir próximamente. Y también vemos que podríamos trazar aquí una línea haciendo bajos más altos cada vez. Así que pienso que próximamente podríamos ver un movimiento hacia arriba de los 6 dólares, que es el máximo, un poquito arribita de eso de los 6 dólares, el máximo anterior. Y se ve como una propuesta bastante interesante. Ahora pasamos a ver ADAX, que este es un exchange descentralizado que promete ser el principal de la red de Cardano. Sin embargo, no lo tiene nada fácil ya que en esta red van a correr diversos exchanges descentralizados. Por lo cual ADAX es un DEX de liquidez automatizada, el cual Cercis no tiene custodia. Y es importante destacar que no presenta libros de pedidos, por lo cual no hay censura en compra y venta. Dándole una mayor libertad de comerciar a los usuarios. Este proyecto contará con un puente para trasladar activos ERC-20 a la red de Cardano. Obviamente todavía no está corriendo, ya que ningún proyecto está corriendo todavía en la red de Cardano. Algunos beneficios y datos sobre este proyecto de ADAX. Uno, pues obviamente está en el sector de las finanzas descentralizadas, sector de los DEX, que captan la mirada de todos los inversores. Porque puedes obtener ganancias pasivas, ya sea al aportar liquidez o al hacer staking. O en una de las muchas otras funciones que normalmente tienen los diferentes exchanges descentralizados. Cuenta con una cantidad de 52 millones en circulación, un máximo de 100 millones, que no es tan grande. Lo cual es algo bueno, se puede comprar en XMarket. Que este es un freno, ya que está en solamente un exchange y un exchange muy pequeño. La capitalización anda rondando los 52 millones. Aquí te dejo el link para su página, para su plataforma. Que como te digo, todavía no está corriendo. Y así es como se ve la gráfica de ADAX. Vemos que tuvo un pico en los 2.20 dólares. Desde entonces, también está aquí en un periodo de consolidación. Que muy seguramente, cuando se acerque el lanzamiento de la red de Cardano, podría ser que este empiece a subir. Que empiece a explotar. Por toda la especulación, DCC ADAX es el proyecto principal. Veamos, está actualmente en un dólar. El proyecto número 6 de la lista es SundaySwap. Este también es un exchange descentralizado. Que desea ofrecer una plataforma de intercambio de activos. Que se encuentre en la red de Cardano. No existe un hype por este proyecto. Y muchos lo consideran como el posible PancakeSwap de esta red. Este proyecto aún no comercializa. Y su token nativo, si deseas adquirirlo, debes estar atento a sus redes sociales. Ya que el proceso de asignación será mediante el stake de los tokens ADA. Está atrasando y atrasando y atrasando y atrasando por meses este lanzamiento. O bien, el poder poner a trabajar los tokens de ADA para recibir SundaySwap. Pero, pues tiene más de 170 seguidores en la red de Twitter. Este, pues todavía no se está comprando, vendiendo. No hay alguna gráfica, no hay muchos datos. Y solamente tenemos este bonito banner de Proximum. Y el proyecto número 7, y espero porque va a haber un octavo proyecto. El proyecto número 7 es Liquid. Este es un protocolo que se sumariza liquidez mediante el lenguaje de UTXO. Y este proyecto no presenta custodia basado de código abierto y algorítmico. Liquid es orientado para los préstamos y desarrolladores. Y cuenta con un equipo bastante sólido y con experiencia en la blockchain. Este es un protocolo que permite que los usuarios obtengan el beneficio de suministrar liquidez a los pools para solicitar estos préstamos. Y los usuarios deben aplicar un respaldo con cierta cantidad. O sea que viene a competir contra un compound, contra un ave y todos estos tipos de proyectos. El token de gobernanza de este proyecto es LQ. Y cuenta con la comunidad que podría ejecutar su derecho de voto. Este está en preventa mediante un proceso de ICO. Todavía no está en el mercado tampoco. Todavía no se puede comprar y aquí vemos que dice la aplicación viene próximamente también. Y esto nos lleva al proyecto número 8 de esta lista. Y es Astroswap que también es un exchange descentralizado. Entonces digamos que viene una competencia interesante entre ADAX, SundaySwap y Astroswap. Por ser el exchange descentralizado más grande. El número 1 de Cardano. El PancakeSwap en la red de Cardano. Astroswap se lanza a inicios de octubre de este año en la red de Binance Smart Chain. Mientras queda listo Cardano para la migración. Y abre la posibilidad de hacer staking. Dando muy buenos APYs de momento. Y prometiendo duplicar esas ganancias. Si no retiras y si no vendes las ganancias. Hasta que sea el lanzamiento en la mainnet. Tiene de momento 233 millones de tokens en circulación. De un billón que tendrá en total. Y así es como se ve la grafiquita de momento. Va en una tendencia alcista. Con largos periodos de acumulación. Más o menos el 26-27% de los tokens están metidos en staking de momento. Y las personas que están haciendo staking. Pues tienen la promesa de obtener dobles recompensas. Si no vendes esas ganancias. Si no retiras esas ganancias. Para cuando se haga el lanzamiento de la mainnet principal. Este es Astroswap. Que solamente tiene ahorita disponible stake. Y pues vamos a ver en qué momento ya se puede emigrar. Seguramente cuando se emigre Astroswap. También se van a emigrar SundaySwap. Y ADAX en la red de Cardano. Para comenzar con los swaps. Y aportar liquidez y todo lo demás que conocemos. Y pues muy bien amigos. Estos son los 8 proyectos que considero como gemas. En la red de Cardano. Espero que les haya gustado este video. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Por favor déjenme abajo. Cuáles más deberíamos agregar en esta lista. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!